Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Bueno, bienvenidos amigos, como siempre, a primera hora y con la información que tiene que ver con lo que sucede en el sector agroalimentario a nivel regional, provincial, nacional e internacional. En este caso queremos decirles que ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla, nos siguen a cada hora, a cada momento, en cada una de las redes sociales y en nuestra página web sembrandonoticias.com. Allí también todos los temas más relevantes que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, con la política, con la economía, lo que sucede a nivel nacional y a nivel internacional. También con el análisis de cada uno de nuestros columnistas. Además, queremos decirles que en este mes de septiembre se vienen dos eventos muy importantes. Por un lado, en la provincia de Tucumán siguen las capacitaciones que tienen que ver con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este caso, un nuevo seminario se va a desarrollar allí con toda la actualidad, tendiente a mostrar y reflejar lo que sucede con la ganadería a nivel nacional y en el norte de nuestro país. Y además, el día 28 de septiembre, con la entrada libre y gratuita, un nuevo curso, una nueva entrega de este evento internacional de agricultura de precisión, quizás uno de los más relevantes del mundo, que se va a desarrollar en el INTA de Manfredi y están todos invitados a participar. Ahora, nos vamos a ir a nuestro próximo informe, el primero del día, tiene que ver con un curso, con un evento sobre el cultivo de soja que se viene para el día 29 y en la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez. Bueno, un placer y un gusto ser parte de esta convocatoria para la próxima jornada de actualización técnica en soja 2017, que se va a llevar a cabo en la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez, el día 29 del corriente, viernes 29 de septiembre. Estaremos presentando todas las tecnologías que se han evaluado en la REXO, como así también los resultados y lo que respecta al informe técnico de resultados de la REXO. Para ello vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, y poder comparar las nuevas tecnologías que se están evaluando y las cantidades, tanto cantidades como nuevas tecnologías. Y bueno, vale la pena también comentar de que vamos a estar presentando no solamente el informe técnico de la REXO en su totalidad, para todo lo que es las evaluaciones que se han hecho en todo el país, en todas las regiones de cultivo, sino que nos vamos un poco a circunscribir a lo que es el área de Marcos Juárez y las zonas más cercanas a Marcos Juárez, presentando un extracto de resultados de ensayo correspondientes a esta campaña 2016-2017 que ha pasado. FUNDACIÓN ARGENINTA Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial Todo lo que sucedió ahora, el informe completo del Simposio Internacional de Reproducción Animal organizado por Irak Realmente estamos muy satisfechos con la respuesta que ha tenido nuestra convocatoria que en realidad se viene repitiendo en los últimos simposios una gran cantidad de gente, mucha gente joven que se va incorporando digamos al área tecnológica que es la reproducción que tiene en realidad muchos atractivos muchos de los profesionales eligen esta área por el hecho de que es una área muy dinámica y muy atractiva para trabajar y bueno, nosotros damos la posibilidad a través de estos simposios donde convocamos a gente digamos de primer nivel del mundo que está trabajando en proyectos que tienen mucha aplicación práctica En un evento muy importante, podríamos decir en lo técnico, en lo académico por lo que nosotros sabemos de lo más importante del mundo Sí, sí, trascendente Nos coloca este simposio en el concierto internacional en la consideración internacional desde el punto de vista académico, científico y por el ejercicio que este espacio significa de transferir a nuestra economía real, al mundo de la producción real todo lo que en el área de la sanidad y la reproducción animal se está trabajando Esto para nosotros es un orgullo saber que nuestros académicos nuestros científicos, nuestros técnicos de Córdoba están en la cresta de la ola internacional y también el trabajo que se hace de transferir todo ese conocimiento a nuestros productores Sabemos, sabemos de la gran capacidad de innovación tecnológica que tiene el sector agropecuario en este caso el pecuario específico Todo lo que en la década del 70, 80 se trabajó con la insaminación artificial y hoy que estamos trabajando con la implantación de embriones implica realmente un avance en sustentabilidad de nuestra empresa ganadera significativa Como siempre, un simpósio muy importante que mucha gente con presentadores de altísimo nivel que hace con que el conocimiento de reproducción sea discutido para realidades acá en Argentina y en todo el mundo Yo pienso que simpósios como este son muy importantes para los técnicos y para los productores para intentar mejorar la producción de carne y leche de los países En el caso tuyo, ¿cuál ha sido la novedad que ha brindado en la disertación? Entonces, en esta primera disertación que tuve la oportunidad de hablar yo hablé sobre cuestiones de la fisiología de los animales y la eficiencia de los programas reproductivos Entonces, nosotros trouxemos información de estudios, hechos en nuestro laboratorio donde verificamos diferencias importantes de la fisiología de animales que producen más con animales que producen menos y animales de grupos genéticos distintos como un taurino, como un cebuino un taurino de leche, un taurino de carne y son informaciones que hacen que nosotros preparemos mejor los programas reproductivos para que sejam más eficientes porque la reproducción trabaja con dos grandes pilares la eficiencia de reproducción cuanto más próximo a 12 meses de intervalo entre partos cuanto mejor la reproducción de una finca más leche, más carne vamos producir y los programas de inseminación y transferencia transfieren los mejores genes para la próxima generación entonces la reproducción se baseia en eficiencia de animales reproductivos de animales y transferencia de genética y los conocimientos de la fisiología hacen que los programas sean cada vez mejores una buena decisión la de Irak de insistir con la propuesta del simposio y hemos visto hemos considerado pertinente apoyar económicamente desde la provincia como también lo hace la Universidad Nacional de Córdoba y el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación de apoyar este espacio porque es un espacio de trascendente y que tiene un impacto regional importante porque esto también vierte por así decir hacia las provincias vecinas estamos tremendamente agradecidos a las empresas porque obviamente que sin la participación de las empresas no podría ser posible soportar económicamente un evento de esta característica así que bueno hay varias empresas que nos vienen apoyando desde hace varios simposios y este año se han sumado empresas nuevas inclusive empresas de otros países como Brasil como Alemania que hoy están presentes con sus equipos y empresas nacionales que también nos acompañan sobre todo todas aquellas que tienen líneas de fármacos reproductivos o que producen o distribuyen equipos para facilitar procesos reproductivos seminario del instituto de promoción de la carne vacuna argentina en Tucumán ganadería y compromiso propuestas para el desarrollo ganadero del NOA 19 de septiembre avenida Perón y Bascari Yerba Buena San Miguel de Tucumán entrada gratuita cupos limitados infórmese inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5353-5090 miembros miembros de la universidad de siglo XXI estuvieron presentes en el almuerzo desarrollado la semana pasada en el Resto Bulú aquí en la avenida Rafael Núñez en el barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba en este caso referentes que tienen que ver con la carrera de administración agropecuaria ellos les consultábamos sobre qué le había parecido esta propuesta y este encuentro de empresarios y personalidades del campo y de la ciudad y además nos cuentan sobre esta carrera que se está imponiendo entre los referentes del sector agroalimentario primero me parece muy bueno el tema de encontrarnos y poder reconocernos y hablar yo creo en esta época hablar de diferenciar el campo y la ciudad cada vez está más fuera de lugar en el sentido que las redes y la tecnología nos acercan particularmente te voy a decir en nuestra universidad estamos decididos a trabajar la educación a distancia y tengo la suerte de tener muchísimos alumnos míos que viven en el campo trabajan en el campo y estudian exactamente la misma experiencia académica por así decirlo que los chicos están estudiando en nuestro campo de la ciudad ahora sí contame un poquito acerca me hablabas de la universidad contame acerca de la carrera que es administración de empresas agropecuarias o contame bien cómo se denomina la carrera en qué consiste bueno primero me gustaría decirte cuál es nuestra visión o sea yo creo que el campo parte como partieron nuestros abuelos siendo agricultores y hoy el campo más que estar en manos de agricultores está en manos de organizaciones entonces siglo ha sido siglo XXI ha sido las primeras universidades en apostar en la formación profesional de la gestión agrícola mi carrera es la licenciatura en administración agrícola y lo que buscamos es profesionalizar la organización no solamente que tenga siembra directa o que tenga maquinaria con tecnología sino que también tenga planificación tenga plan de recursos humanos o sea tenga una gestión profesional al igual que tiene profesional las otras áreas sobre todo de la producción nosotros decimos que más que a distancia nosotros estamos es una enseñanza mediada por la tecnología o sea el chico que hace presencial también tiene materiales en las plataformas virtuales la enseñanza que tiene un chico de distancia y el presencial es la misma es exactamente la misma y la carrera tiene 4 años tiene una fuerte base en administración pero también tiene 13 materias que son específicas del mundo agrícola como puede ser la producción agropecuaria ya sea animal vegetal la comercialización agropecuaria de los productos nuestros bueno tiene dos ramas la rama de la gestión por un lado muy fuerte y una rama específica para que el alumno también salga sabiendo no solamente gestión sino de agro así de esta manera amigos llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer a primera hora y con la información del sector agroalimentario ustedes ya saben a cada hora a cada momento durante toda la semana nos pueden seguir en las redes sociales con las noticias y las novedades de último momento nos buscan en el facebook somos Sembrando Noticias en el twitter arroba info Sembrando también en instagram en nuestro canal de youtube pueden revivir cada uno de los informes y los videos y en nuestra página web www.sembrandonoticias.com les decimos un mes de septiembre con mucha actividad se viene el seminario del IPCBA en la provincia de Tucumán con la información ganadera actualizada de lo que sucede a nivel nacional y el curso internacional de agricultura de precisión en la estación experimental del INTA Manfredi con los principales referentes que tiene la institución y además también invitados que vienen a participar de otros países a este evento para exponer lo que se está haciendo a nivel internacional repetimos entrada libre y gratuita en la estación experimental del INTA Manfredi el día 28 de septiembre con esta novedad nos despedimos con todos ustedes nos vamos a reencontrar nuevamente en el día de mañana que la pasen muy bien de la ciudad Más 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 Gracias por ver el video.